La lluvia cae verticalmente con una rapidez constante V1, que en este caso es de 10 metros por segundo, y eso es visto por un observador en la Tierra. Nos preguntan a qué ángulo con la vertical y con qué rapidez parece caer la lluvia, visto por un conductor de un automóvil que se mueve sobre una carretera recta con rapidez V2, de 100 kilómetros por hora, vamos a suponer aquí que tienes la carretera, me van a lanzar una de alto ataque, tratar de buscar un carrito decente, espero que mi pala y mi cabrera no me vayan a matar, esto es muy bueno, vamos a poner el caballito aquí, él se supone que va en una carretera recta con una velocidad, que no sabemos cuál sería por el sistema de referencia, pero la rapidez que sería el módulo, esa velocidad sí la tengo, ¿ok? Vamos a suponer que se mueve hacia allá, y él sería de módulo V2, no le voy a poner el número, simplemente módulo V2. Ahora, si yo defino mi sistema de referencia así, donde este sería I y este sería J, ya puedo decir cuál es la velocidad de este pan, su rapidez es 100, ¿cuál sería su velocidad? pero en velocidad va a ser S100 en dirección I positivo, porque en ese sentido, y en la unidad tal caso, kilómetros por hora, ¿sí? Ahí sí le quedamos la velocidad, hasta ahora, si no le coloco el sistema de referencia no le puedo definir el vector como tal, por si acaso repasando todo esto, esto es, lo que le llaman en el término culinar el pajito, ahora, se supone que ahí hay alguien, aquí en la tierra, van a, tienen un kilófito abajo, sentado en un banquito, ¿ok? Este es un banquito aquí en la carretera, viviendo de pinga, vamos a ver, porque descansa, y en ese ámbito está ahí, y la lluvia está cayendo ahí, ese es el observador en la tierra donde la lluvia cae, dice verticalmente, ¿cierto? Con una rapidez V1, de 10 metros por segundo, pero entonces podríamos decir que el vector V1, basado en este sistema de referencia, por estar apuntando hacia abajo, sería menos 10 J, la unidad en este caso, sería menos por segundo, si quiere el vector, ¿cierto? Ahora, se dan cuenta que voy a hacer a propósito aquí ahorita esto, que el vector V2 le da 100 J, kilómetros por hora, son dos cosas distintas, están dos, es distinto, pero, arroz y mango, un arroz con mango aquí, todos los dos, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que transformar este al kilómetro por hora, o este al menos sobre segundo, para poder juntarlos en algún momento si necesario, entonces, por si acaso tenemos ahí presente, este ambiente nos va a interesar mucho bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ve la lluvia? Este pana que está aquí adentro, aquí hay alguien manejando, sentado así en fin, manejando el carro, ve la lluvia con alguna, la ve lógicamente, tiene alguna inclinación, ¿qué esperan ustedes a que pase? Inclinación. ¿Tiene qué? Inclinación. ¿Hacia allá? Hacia ti. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto. Resulta que para este pana que es el que está fijo en la tierra, ojo, aquí, el que es el que está fijo en la tierra, el sistema de referencia que es el que está fijo en la tierra. Está viendo la lluvia caer, o aquí la partícula que da en movimiento es la lluvia, ¿de acuerdo? No es el, por si acaso. Lo que tú estás viendo es, al confiángulo con la vertical, parece caer la lluvia, tú estás buscando la lluvia. ¿Quién es este pana? El sistema en movimiento. Es el otro sistema de referencia que va en movimiento que tiene una velocidad, en este caso, u, que esa velocidad sería el V2 que escribimos hace rato allí. Entonces, tú tienes aquí una lluvia que va cayendo, un vector que apunta hacia abajo, que es la partícula vista desde acá, y esa sería para nosotros que se acuerdan que era la velocidad V, la velocidad de la partícula vista del sistema frío. Eso para nosotros va a ser el V. La lluvia va a tener el V en esta expresión que vamos a conectarlo con aquí. ¿Quién sería V2? V2 es la velocidad del sistema de referencia que está en movimiento. Es decir, para nosotros, u. ¿De acuerdo? Yo sé. Hacia allá tienes el V2, que es el V2, que es el Q del sistema de referencia que conectamos ahorita. Que de hecho, el V lo describe aquí, así de esta forma, que es el V1B, escribir en manzalado. Simplemente, para el ejercicio, conectarlo con la anotación de la teoría. ¿Ok? Ahora tú me dirás, mira, este, ya abajo. Resulta que para yo poder ver realmente quién sería, vean que la pregunta del ejercicio también siempre está clara, mejor dicho. ¿Con qué rapidez parece caer la lluvia visto por el conductor? Tú, en ese ejercicio, tienes esto como dato. Tienes esto como dato. Y lo que estás buscando es el módulo de esta velocidad, que es la de la lluvia, vista, polar, por el conductor, en este caso. ¿De acuerdo? Si me llevo esto para allá, y despejando el V', ¿quién sería el V' despejando la despejación? ¿Y aquí? ¿De acuerdo? El V' sería grabar el vector B y redarle el vector U. Y el vector, nosotros vimos que una recta se podría representar con al vector B, le sumo el vector el vector U con sentido opuesto. ¿Cierto, Pacho? ¿Quién es el vector U con sentido opuesto? ¿O para quién es el PRI? ¿Quién es el vector U con sentido opuesto? ¿La recta? ¿Cierto, o no? Y cuando sumábamos vectores, teníamos la regla del panel de vercanas, que eran mil las dos colitas, etc, 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 etc. O, agarrábamos por el chinazo la punta del uno y lo poníamos con la cola del otro, y ya de una vez hacíamos el vector U, el vector U, entonces aquí entonces, bueno, fue, pasaba en esto, voy a agarrar el vector B, que es este, ¿ok? Y le voy a sumar el vector U con sentido opuesto, es decir, por T, sería este, este es menos U. A ver, ¿cuál es el resultado de la suma de esos dos vectores? E. ¿Y qué es eso? El vector que ve el conductor de cómo va cayendo la lluvia sobre E. ¿Qué sería el B' o la que va cayendo? Ese sería para nosotros el B' tan víctima Y observe desde el final. Bueno, ¿cuáles son mis datos? cuáles son mis datos de estos dos tengo este y este como la pregunta del ejercicio es en tal caso tiene que ver con la rapidez es decir, el módulo de este vector de velocidad o ok entonces ya me voy a despejar de aquí y buscar cuál sería ese vector y por favor observa que si tú te basas en un sistema de referencia que lo colocas acá es un vector que debe tener componente en y negativo y componente en y negativo para bajar al suroeste tienes que ir negativo en x negativo en y ¿cierto o sea? negativo en x negativo en y entonces si tú quieres escribir este vector B' sería si lo quieres hacer en orden colocar este módulo que sería en tal caso del vector U que dijimos que era la velocidad del conductor y la velocidad del conductor era de B2 no, 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 no todavía esto lo vamos a hacer pero vamos a hacer bien la primera pregunta, güey cuando ya construiste el triángulo la punta de la U ¿qué es la velocidad del vector U? entonces observa que el vector B' sería este vector B más el vector menos U ¿quién es el vector B? el vector B es el de la lluvia ¿el de la lluvia cuál es el módulo? le dijimos que era el B1 B1 en J positivo o negativo el B va bajando ¿va en? para este sistema de referencia negativo por lo tanto sería menos B1 en J y luego vamos a sumar el vector menos U que es menos B2 en I que vamos a simplemente ordenar esto aquí como hay me van a llevar este gráfico me traigo por acá de forma ordenada ahora el vector B' que sería menos B2 en I menos B1 en J simplemente B2 y B1 por si acaso le debemos trabajar con un pleno atletico y no con un número B2 y B1 eran los módulos del enunciado ¿ok? ahora como nos interesa es la rapidez y el ángulo con la vertical estos módulos por estar en sistemas de números de sistemas de medidas distintos tenemos que transformarlos yo prefiero llevar estos 100 km por hora al metro sobre segundo que llevar estos módulos sobre segundo es kilómetros por hora este me da bien decimal y este me da capaz me da más bonito ahora 100 km por hora quiero llevar los kilómetros a metros y las horas de segundo empezamos con la unidad de longitud un kilómetro tiene mil metros ¿cierto? por lo tanto como tengo kilómetros en el numerador coloco aquí un kilómetro tiene mil metros y ahora las horas las vamos a llevar a segundos y como la verdad está en el denominador colocamos aquí en el numerador que una hora tiene tres mil seiscientos segundos cancelamos kilómetros con kilómetros horas con horas y ahora la unidad que te va a llevar es metros sobre segundo lo que tienes que hacer es un caldo se agarra cuenta de 100 por mil por uno y aquí uno por uno por tres mil seiscientos en otras palabras esta transformación sería 100 por mil por uno que es esto mismo sobre tres mil seiscientos esto nos va a dar el metro sobre segundo no sé cómo quieran sacarme cuenta yo prefiero siempre irme por lo más sencillo cancelo kilómetros y esto a efectos prácticos podría escribirse como mil sobre treinta y seis metros sobre segundo que al hacer la división si quieren hacer la división eso da veintisiete punto ocho yo lo voy a aproximar a veintisiete ocho esto es aproximadamente veintiocho metros sobre segundo ok entonces esos cien kilómetros por hora es lo mismo que recorrer aproximadamente en un segundo veintiocho metros esa sería la transformación de kilómetros por hora a metros sobre segundos ahora sí podemos entonces decir que el vector del clima sería la verdad ¿quién es el B2? B2 dijimos que esta es la cantidad que ahora es veintiocho metros sobre segundo en dirección menos y recuerden que es el B2 negativo va apuntándose hacia la izquierda por lo tanto sería menos veintiocho y y en J la lluvia va cayendo de forma vertical también va negativo la rapidez también por segundo ya la vez sería menos diez en J y esto lo voy a escribir así que no miratelo todo y la rapidez sobre segundo esta es la velocidad pero por si acaso a mí no me están preguntando la velocidad a mí me están preguntando es la rapidez es decir el módulo de este vector y ahí sí se les ruego que se saquen las cosas el módulo de este vector simplemente el B' sin el flechito la flechita sería veintiocho elevado al cuadrado más el diez elevado al cuadrado saca la cuenta de S y eso te da la rapidez no me trae los negativos porque colocar los negativos aquí en la cueva al cuadrado va a ser simplemente positivo así que es indiferente pero por si acaso no quiero que me esté picando la vez más adelante vamos a ponerlo a dos unidades entonces ya la rapidez saca de esta cuenta la traemos aquí ¿qué? veintiocho al cuadrado tiene que dar menos de novecientos treinta cuadrados novecientos veintiocho al cuadrado debe ser ochocientos ideles al sumarle bien cien novecientos ideles la paridad de eso debería dar casi pachichén debería dar la rapidez este ahora porfa vámonos para acá un momentito ¿dónde? la ventima ¿ah? veintimueve ¿aquí? por favor ¿la red está? veintimo y pico ¿seguro? si ¿cino por ciento? la raíz del veintiocho al cuadrado es de ciento ochenta y cuatro ajá los cien son ocho ciento ochenta y cuatro ¿la idea es? ya te digo veintinueve punto siete ah ah se lo más definido posible veintinueve punto siete ¿de esto? si eso para arriba para arriba para arriba aproximadamente de treinta metros por segundo me lo sé por qué es casi siempre a ver la absoluta aquí resulta que ahí hicimos todo un trabajo vectorial agarramos no que este dio el vector que este dio no sé qué estas son las componentes y hicimos la transformación para que cuando no se oye es necesario este caso hicimos las componentes ni en j después que tengo el vector el módulo es el vector y la rapidez a fin después tú me dices a mi vida bueno pero si yo sé que el módulo de esto es el diez que está allá y el módulo de esto es el veintiocho que se ha puesto la cuenta allá la rapidez no sirve el módulo de este vector que es la espotenusa de este piano recta tú agarras el alza que la espotenusa es cuadrada o el cuadrado es cuadrada es cuadrada es cuadrada con medio pitagola te agarras todo ese cuento y simplemente con pitagola ya no me sacas el módulo que es la rapidez pum te olvidaste porque aquí no estoy preguntando si tiene el vector de velocidad pero si necesitas el vector de velocidad por eso se me da cuenta para escribirlo a esta forma ok la otra pregunta es con qué ángulo con la vertical cae la lluvia no es el ángulo no es el ángulo con el que entra el vidrio con el horizontal es el ángulo con la vertical sería para nuestro mega dibujo representativo este ángulo de aquí que es el ángulo con la vertical ¿de acuerdo? para nuestro medio dibujo aquí de vectores es este ángulo de acá ¿qué forma podemos trabajar nosotros en ese ejercicio? una forma súper rápida y una forma vectorial por si acaso si alguien quiere demostrarle siempre al profesor que es un duro resulta que de aquí puede ser puede decirse que es el ángulo entre el vector B' supone que este de acá es B' el ángulo con la vertical sería el ángulo entre el vector B' y el vector B el vector B ya sabe qué es ¿dónde está el vector B? ah nosotros lo escribimos ¿sabes? porque dice ¿cuál? que era menos 10 en J que era el vector B que es menos 10 en J este vector ya tenía los componentes y nosotros por allá el vector es mismo que el coseno del ángulo B' el producto escalar entre el producto del módulo ¿cierto? por si acaso quieren hacerlo de la manera más crítica ¿por qué? no hay problema suerte igual bonito deseo mucho a volver su vida pero para nada este que está aquí yo ya tengo este cateto yo ya tengo este cateto y también tengo la hipotenusa puedo trabajar con el coseno con el seno pero también como yo quiera porque si yo me vengo para acá y al ser un ángulo al principio que está en el contraño te puedes olvidar por un momento de los signos pero vamos a tener los dos de el caso esto es menos 28 esto era menos 10 y este de acá era aproximadamente 30 ¿se acuerda? pero efectos de sacar la cuenta con de sacar la cuenta del ángulo con la vertical no me va a importar el signo y si quiero este ángulo que está aquí si trabajo con el coseno tiene el cateto decente y tiene hipotenusa si trabajo con el seno tiene el cateto opuesto y tiene hipotenusa si trabajo con la tangente cateto opuesto tiene el cateto decente o sea tres maneras distintas de escribir exactamente el anillo entonces el ángulo con la vertical adentro yo prefiero decir por ser los datos del ejercicio que la tangente de ese ángulo va a ser igual a la división por la razón en este caso del cateto opuesto que es para este ángulo 28 y el cateto adyacente para este ángulo el cateto será 10 y el ángulo entonces va a ser la alta tangente la inversa de tangente de 28 sobre 10 al sacar de esa cuenta ya tienes cuál sería el ángulo con la réplica ¿ok? clear entonces vean que al final todo lo que parecía ser cinemática se redujo a un estudio vectorial claro no tenemos alguna duda alguna queja con chiquito con mental sugerencia ¿verdad? ¿segur? gente esto es movimiento relativo que me estás dando toda mi formación que me hace falta por el sistema que está fijo por el sistema que se mueve que quieres que calcules con tu un triángulo y ya está ¿de acuerdo? ¿verdad? ¿verdad? Gracias por ver el video